Canelo Álvarez responde a las fuertes declaraciones de Floyd Mayweather por evitar a David Benavides y es que Canelo reaccionó a los comentarios de Floyd Mayweather tras no darle la pelea a Benavides mientras Canelo le siguen lloviendo críticas por evitar su pelea contra David Benavides hay una leyenda del boxeo que respalda lo que está haciendo Canelo Álvarez en este caso fue Floyd Mayweather hace tiempo argumentó que Canelo simplemente estaba evitando a David Benavides y que realmente era la mayor amenaza que tenía Canelo por tal razón Canelo no quería esa pelea pero recientemente Floyd Mayweather argumentó que Canelo está tomando buenas decisiones en su carrera a lo cual Canelo decidió hablar al respecto asegurando que es un buen gesto de Floyd Mayweather argumentó Canelo luego de las declaraciones de Floyd Mayweather a su favor las cuales contrastan con el pensamiento de las demás personas pero Canelo manifestó sentirse especial al escuchar los comentarios de Floyd uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos argumentó Canelo me siento feliz porque él lo sabe todo eso viene de él que ha sido y ha hecho todo así que me siento especial me siento bien estoy aquí para hacer historia y eso es lo que continuaré haciendo sin embargo aficionados, especialistas, figuras del boxeo es boxeadores y boxeadores entre otros tunden y aplastan a Canelo por evitar la pelea con Benavides pero Canelo ha declarado que no le da la pelea por gusto donde Canelo ha argumentado que él es el rey y puede hacer lo que se le pegue la gana y aunque esta pelea de Canelo y Benavides sería una de las más grandes del boxeo parece que Canelo no tiene interés de hacerla por el momento y es que Floyd Mayweather aseguró que Canelo está haciendo su propio negocio y su jerarquía en el boxeo lo cual le da el derecho quizás en este momento es el único peleador que puede hacer su voluntad mientras muchos aficionados tunden y critican a Canelo en cualquier lugar Floyd Mayweather aseguró que Canelo puede hacer lo que él quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!